Sí, estamos acá con Emanuel Ludueña, que está haciendo un taller de Flying Low. Arrancamos la semana ahí a pleno movimiento. Mariana, contanos un poco cómo, bueno, cómo es la expectativa de esta semana que ya ha comenzado y lo importante del trabajo que ustedes vienen realizando, ¿no? Bueno, de expectativas, todas, ¿no? Queremos que cada vez se vaya sumando más gente, que cada vez más gente participe. Hay una propuesta artística muy variada, que va del tango hasta la danza clásica. Hay danza teatro, hay 74 clases gratuitas. En distintos estudios del municipio hay 14 talleres como este, con maestros de gran reconocimiento a nivel nacional, que vienen a dar clases a la gorra para que todo el mundo pueda acceder. Así que, bueno, esperando que todo fluya, que se desarrolle como hasta ahora, con acompañamiento y, bueno, muy felices. ¿Qué decir de este profe que está dando la clase? Decíamos fuera de cámara los movimientos que tiene, ¿no? Sí, bueno, EMA es, para mí, yo lo describo así, es que EMA es una nube. Se mueve como si estuviera flotando. Bueno, el flying low es una técnica que es un poco eso, ¿no? Como recuperar nuestro movimiento orgánico, el que pueden hacer ustedes también, el que pueda hacer todo el mundo, nuestras articulaciones, cómo el cuerpo de alguna manera encuentra su fluir y no es necesario ir a una forma preestablecida, como por ahí en el ballet o en otras técnicas, sino que encontrar cómo el cuerpo se mueve y también disfrutarlo, ¿no? Es una parte enorme. Melina, es importante también la cantidad de gente o la respuesta, ¿no? De las actividades que ustedes realizan y la actividad también, la respuesta de la gente que se acerca. Claro, en realidad por ahí más que pensarlo en términos de números, nos gusta pensarlo en términos de participación, ¿no? De la comunidad, por ahí también de jóvenes que está estudiando, que hoy es muy difícil capacitarse, tener clases como esta, no estar al acceso de todos, entonces poder traer información y compartirla y que el festival sea un espacio de encuentro, eso es lo más importante, que los que estamos trabajando en Pilar en Danza entendamos y aprendamos que juntos podamos hacer más cosas y también disputar más espacios, ¿no? A nivel estatal, que es lo que necesita la comunidad de la danza. Son numerosas las actividades, pero hoy han comenzado para ir detallando algunas y también el Teatro Lope Vega, más allá de Galpón. Sí, en el Teatro hoy a las 21 tenemos función de la compañía de la Escuela de Julio Boca, se llama Función a la Carta porque es una varieté, va a haber danza jazz, danza contemporánea y danza clásica, y nos van a acompañar también compañías de estudios locales del estudio BGL, de Vero Loyácono y del estudio Loreley, que son las chicas que participaron del concurso coreográfico que hicimos este año, que, bueno, están participando por una beca para todo un año de formación en la Escuela de Julio Boca.